La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero invita a todos los vallecaucanos para que conozcan y disfruten del Observatorio Astronómico, un espacio académico de entretenimiento para que niños, niñas, familias y apasionados por la ciencia se deleiten y aprendan sobre astronomía. Una oportunidad maravillosa para que nuestros niños, nuestros adolescentes, la familia en general, se vincule con todos estos procesos astronómicos. Además tenemos un equipo muy fuerte, muy capacitado, que hace que esta sea una experiencia lúdica, informativa, pero también educativa, muy interesante para los niños, para adentrarse en el maravilloso mundo de la astronomía. El observatorio está abierto de 5 y media a 8 y media de la noche, los días martes con entrada libre, mientras que los días viernes y sábados se debe realizar una inscripción previa de dos días en la página que aparece en pantalla, además los adultos deberán cancelar a la entrada 10 mil pesos y 6 mil pesos niños entre 5 y 15 años.